La lipasa es una de nuestras enzimas digestivas más vitales, liberada principalmente por el páncreas hacia el intestino delgado para ayudar al cuerpo a procesar y absorber las grasas. Al descomponer y ayudar al cuerpo a absorber la grasa, hace mucho más por el cuerpo de lo que cabría esperar. Naturalmente puede ayudar a los principales trastornos digestivos como la enfermedad celíaca y enfermedades graves como la fibrosis quística. La lipasa a menudo se toma en combinación con las otras dos enzimas vitales, proteasa y amilasa. Mientras que la lipasa descompone las grasas, la proteasa procesa las proteínas y la amilasa se encarga de los carbohidratos. Cuando todas estas enzimas están en el nivel adecuado en su cuerpo, su digestión y su salud en general pueden ser realmente óptimas. Se pueden hacer pruebas para averiguar dónde deberían estar sus niveles de enzimas. Si sufre de problemas digestivos cuando consume alimentos grasos, entonces la culpa podría ser de una deficiencia de lipasa. Siga escuchando para aprender cómo su cuerpo utiliza la lipasa y cómo puede ayudarle a usted o a alguien que ama a superar algunos de los problemas de salud bastante graves. La lipasa es una enzima que divide las grasas para que los intestinos puedan absorberlas. La lipasa hidrolisa grasas como los triglicéridos en sus moléculas de ácido graso y glicerol. Se encuentra en la sangre, en los jugos gástricos, en las secreciones pancreáticas, en los jugos intestinales y los tejidos adiposos. Su cuerpo usa los triglicéridos para obtener energía y necesita algunos triglicéridos para una buena salud. Sin embargo, los niveles altos de triglicéridos pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y también puede ser un signo de síndrome metabólico. Esa es solo una de las razones por la que es tan importante que la lipasa realice su trabajo. Lo que se considera un nivel saludable de lipasa puede variar mucho. Algunos laboratorios dicen que hasta 85 unidades de actividad de lipasa es saludable, mientras que otros creen que hasta 160 unidades de actividad de lipasa es un nivel saludable de lipasa. ¿Puede algo disminuir sus niveles de lipasa? Realmente sí. La investigación ha sugerido que el agua fluorada puede ser responsable de la disminución de la actividad de la lipasa y la proteasa pancreáticas. El estudio, aunque se llevó a cabo en cerdos, tiene amplias implicaciones en relación con el aumento del daño de los radicales libres y la pérdida de producción de mitocondrias. Esta es una buena razón para pensar en la calidad del agua que consume cada día, porque ciertamente no desea que su consumo de agua disminuya la actividad de las enzimas digestivas que tanto necesita. La lipasa es absolutamente clave para la digestión adecuada de las grasas, lo que afecta muchas funciones corporales y condiciones de salud. La mayoría de las personas no necesitan lipasa adicional. Sin embargo, si tiene alguna de las siguientes condiciones de salud, entonces tener más de esta enzima probablemente podría ser útil. Los suplementos que contienen lipasa y otras enzimas pancreáticas pueden ayudar a reducir la hinchazón, los gases y la saciedad después de una comida, especialmente unas ricas en grasas. Estos síntomas se asocian comúnmente con problemas digestivos como es el síndrome del intestino irritable. La investigación también ha demostrado que algunos pacientes con síndrome del intestino irritable pueden tener insuficiencia pancreática exocrina, que es la incapacidad de digerir adecuadamente los alimentos debido a la falta de enzimas digestivas producidas por el páncreas. Un estudio analizó la prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina en pacientes con síndrome del intestino irritable con diarrea predominante y descubrió que se detectó insuficiencia en al menos el 6,1% de los pacientes estudiados. El estudio apunta hacia la terapia con enzimas pancreáticas como una forma de reducir los síntomas desagradables como la diarrea y el dolor abdominal para los pacientes con síndrome del intestino irritable que tienen una insuficiencia pancreática subyacente. La fibrosis quística es un trastorno hereditario que interrumpe las funciones normales de las células epiteliales, las células que recubren los conductos de muchos de nuestros órganos más importantes, incluidos los pulmones y el sistema respiratorio, el hígado, los riñones, la piel y el sistema reproductivo. Las personas con fibrosis quística producen una mucosidad anormalmente espesa y pegajosa y a menudo tienen deficiencias nutricionales porque esta mucosidad impide que las enzimas pancreáticas lleguen a los intestinos. Tomar enzimas pancreáticas, incluida la lipasa, puede ayudar al cuerpo de un paciente con fibrosis quística a absorber mejor la nutrición y la energía que tanto necesita de los alimentos. La enfermedad celíaca es un tipo de enfermedad autoinmune caracterizada por una respuesta inflamatoria al gluten que daña el tejido dentro del intestino delgado. El intestino delgado es el órgano que forma en forma de tubo entre el estómago y el intestino grueso. Donde generalmente se absorbe un alto porcentaje de nutrientes. Sin embargo, en las personas con enfermedad celíaca, este proceso deja de funcionar correctamente. Los síntomas de la enfermedad celíaca pueden incluir dolor abdominal, hinchazón, pérdida de peso y fatiga. En primer lugar, es crucial seguir una dieta completamente libre de gluten, evitando todos los productos que contengan trigo, cebada o centeno. Además, se ha demostrado que las enzimas pancreáticas, incluida la lipasa, ayudan a tratar la enfermedad celíaca. En un estudio aleatorio, doble ciego, de niños con enfermedad celíaca, los niños que recibieron terapia con enzimas pancreáteas, incluida la lipasa, tuvieron un aumento de peso modesto en comparación con los que recibieron un placebo. El aumento de peso ocurrió durante el primer mes y el estudio concluye que las enzimas pancreáticas parecen ser especialmente útiles durante los primeros 30 días después del diagnóstico. Este hallazgo es útil y significativo, ya que los niños y los adultos con enfermedad celíaca a menudo experimentan diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal e hinchazón, fatiga o erupciones cutáneas dolorosas. De hecho, aproximadamente la mitad de todas las personas diagnosticadas con enfermedad celíaca experimentan pérdida de peso. La vesícula biliar es una pequeña bolsa en forma de pera que está metida detrás de los lóbulos del hígado. Su trabajo principal es almacenar la bilis, rica en colesterol, que secreta el hígado. Y esta bilis, junto con la lipasa, ayuda a su cuerpo a digerir los alimentos grasos. Si tiene problemas de vesícula biliar o no tiene vesícula biliar, un suplemento que contenga lipasa podría ser muy útil. La lipasa es absolutamente clave para la correcta digestión y la absorción de grasas. Si ya le estirparon la vesícula biliar, entonces es posible que tenga problemas para digerir ciertos alimentos, especialmente los alimentos grasos. Las enzimas lipasa también pueden ser un excelente remedio natural para la vesícula biliar, ya que ayudan a mejorar la digestión de las grasas y el uso de la bilis. Puede pensar que es bueno no consumir o digerir adecuadamente las grasas, pero sin grasas saludables de alta calidad en su dieta, como por ejemplo los omegas 3, su bienestar se verá afectado, porque estas grasas son esenciales para una buena salud. La lipasa junto con la bilis es lo que garantiza que estas grasas saludables se utilicen correctamente cuando tiene un mal funcionamiento de la vesícula biliar o no tiene vesícula biliar en absoluto. Dado que la lipasa ayuda al cuerpo a digerir las grasas, una deficiencia puede conducir a niveles más altos e insalubres de colesterol y de triglicéridos, lo que a su vez puede contribuir directamente a problemas cardiovasculares. Las personas que tienen deficiencia de lipasa tienden a tener altos niveles de colesterol y grasa en la sangre. Cuando los niveles de triglicéridos se acercan a 1000 mg por decilitro de sangre, las personas pueden desarrollar pancreatitis, que es una inflamación grave del páncreas, además de enfermedades cardíacas. Los niveles altos de triglicéridos también están relacionados con la obesidad, la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. Tener suficientes niveles de lipasa ayuda a su cuerpo a absorber adecuadamente las vitaminas y minerales de los alimentos que consume. Por lo tanto, no solo es importante comer los alimentos correctos, también es extremadamente importante tener el equilibrio correcto de enzimas para procesar alimentos saludables. La terapia de reemplazo de enzimas pancreática es actualmente el pilar del tratamiento para la mala absorción de los nutrientes. La investigación ha demostrado que la lipasa podría ser complementaria a la pérdida de peso, ya que descompone la grasa que se encuentra en el cuerpo. Hace unos años, los científicos pudieron manipular la lipasa y triplicar su poder activando un interruptor molecular que enciende y apaga la enzima. De hecho, lograron hacer que las enzimas lipasa trabajaran tres veces más, aumentando así la digestión de las gasas de un 15 a un 45% del tiempo. Este descubrimiento científico realmente podría ayudar a las personas que luchan contra la obesidad y problemas de salud graves relacionados, tales como problemas cardíacos y diabetes. Además, conocer y poder manipular este interruptor de encendido enzimático parece que funcionará para todas las enzimas. Si los científicos pueden descubrir cómo activar y desactivar las enzimas, entonces podría haber una forma de ayuda o incluso de cura de todo tipo de condiciones de salud que involucran la actividad enzimática. Para conocer su nivel de lipasa, deberá hacerse un análisis de sangre. Asegúrese de ayunar 8 horas antes de la prueba. Su médico también puede pedirle que deje de tomar medicamentos que puedan afectar la prueba, incluido analgésicos como la codeína, la morfina y la indometasina, también píldoras anticonceptivas, diuréticos tiacídicos, medicamentos colinérgicos y otros. Similar a la prueba de la amilasa, la prueba de la lipasa a menudo se realiza para detectar enfermedades del páncreas, más comúnmente pancreatitis aguda. La prueba de lipasa puede ayudar a diagnosticar problemas del páncreas porque aparece en la sangre cuando el páncreas está dañado. Esta prueba también se puede hacer para la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa. Los niveles normales pueden variar entre laboratorios. Sin embargo, los resultados normales suelen estar entre 0 y 160 unidades de actividad de lipasa. Los resultados de las pruebas generalmente están disponibles dentro de las 12 horas. Si usted descubre que tiene niveles elevados de lipasa, entonces esto podría deberse a que tiene una obstrucción intestinal, que tiene cáncer de páncreas o una enfermedad celíaca, o que tiene úlcera duodenal o infección o inflamación del páncreas. En la pancreatitis aguda, los niveles de lipasa suelen ser muy altos, a menudo de 5 a 10 veces más altos que el límite superior normal. Las concentraciones de lipasa generalmente aumentan dentro de las 4 a 8 horas posteriores a un ataque pancreático agudo y permanecen elevadas hasta por 7 a 14 días. Los estudios han demostrado que hay alimentos que contienen lipasa, incluidos el aguacate, las nueces, los piñones, los cocos, los frijoles lupini, las lentejas, los garbanzos, los frijoles mungo, la avena y las berenjenas. Cuando se trata de nueces, semillas y frijoles crudos, es mejor remojarlos y germinarlos antes de consumirlo, porque tienen inhibidores de enzimas de forma natural, que pueden bloquear la función de las enzimas. Los suplementos de lipasa están disponibles en su tienda de salud más cercana o en línea. Recomiendo una mezcla de enzimas de espectro completo. Pueden ser derivados de fuentes animales o vegetales. La lipasa suele estar disponible en forma de suplemento, junto con otras enzimas como la proteasa y la amilasa. Los suplementos de enzimas veganas también están disponibles. En la mayoría de los casos, la lipasa de estos productos se deriva de Aspergillus niger. Este es un producto fermentado a base de hongos, en lugar de bilis de buey o cerdo, que es el extracto habitual utilizado para crear los suplementos de lipasa. La dosificación puede variar según el suplemento que usted elija. Hable con su médico acerca de la dosis adecuada para su problema de salud específico. La dosis estándar de lipasa para adultos es de 6.000 unidades de actividad de lipasa, o de una a dos cápsulas tres veces al día, 30 minutos antes de las comidas con el estómago vacío. Para problemas de digestión, debido a un trastorno del páncreas, es decir, por insuficiencia pancreática, que está asociado con la fibrosis quística, una dosis típica para un adulto es de 4.500 unidades por kilogramos de lipasa por día. Lo mejor es comenzar con una dosis baja y aumentar gradualmente hasta que haya un beneficio, pero no tome más de la dosis recomendada sin consultar con su médico. No debe administrar enzimas a niños menores de 12 años, a menos que esté bajo la supervisión de un médico. La lipasa es un suplemento seguro para la mayoría de las personas. Los efectos secundarios menores pueden incluir náuseas, calambres y diarrea. Si es mujer y está embarazada o amamantando, hable con su médico antes de tomar cualquier suplemento enzimático. Si tiene fibrosis quística, las dosis altas de lipasa podrían empeorar algunos de sus síntomas. Si actualmente está tomando un medicamento que se llama Orlistat o enzimas digestivas, entonces no debe usar lipasa sin antes hablar con su médico. El medicamento Orlistat es un medicamento utilizado para tratar la obesidad que bloquea la capacidad de la lipasa para descomponer las grasas, por lo que tomar Orlistat interfiere con la actividad de los suplementos de lipasa. Si está tomando otras enzimas digestivas, como por ejemplo papaina, pexina, betaina HCL y ácido clorhídrico, pueden destruir las enzimas lipasas. Para evitar que esto suceda, puede buscar productos de enzimas lipasa con recubrimiento entérico, que están protegidas contra la destrucción por el ácido estomacal. Como siempre, hable con su médico antes de tomar cualquier suplemento de enzimas si es que tiene algún problema de salud continuo o si está tomando otros medicamentos u otros suplementos. La lipasa no solo ayuda a su cuerpo a descomponer adecuadamente las grasas saludables y no saludables, sino que también ayuda a su cuerpo a absorber los nutrientes vitales de los alimentos que come. Puede comer todos los alimentos saludables del mundo, pero tener niveles adecuados de enzimas vitales, como la lipasa, garantizará que esas selecciones inteligentes beneficien en última instancia a su salud. No desea tener muy poca lipasa, pero tampoco desea tener demasiada. Si tiene la sensación de que sus niveles no están donde deberían estar, un simple análisis de sangre puede darle la respuesta. Se ha demostrado que la lipasa es útil para muchos problemas de salud comunes y graves, que incluyen, entre otros, indigestión, fibrosis quística, enfermedad celíaca y síndrome del intestino irritable. También puede hacer importantes contribuciones positivas a la salud de la vesícula biliar y del corazón. Muchas gracias por escucharme. Como siempre, le deseo mucha salud, felicidad y que tenga un excelente día.